Se da, la empezamos a buscar desde que estoy en quinto año, me puse a estudiar ahí mucho inglés, ya venía estudiando y bueno, siguiendo con los entrenamientos acá, sumando muchos puntos, UTR para Estados Unidos y bueno, compitiendo mucho y con el objetivo ese en mente. ¿Cómo se dio? ¿A qué universidad vas a ir a jugar? A Georgia, Georgia College, se llama la universidad y bueno, en Georgia, a dos horas de Atlanta. ¿Cómo, bueno, cuándo tenés que viajar? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Porque obviamente esto es una beca de estudio más allá de la parte deportiva. Yo voy a estudiar Economics y bueno, serían cuatro años y bueno, el primer año no empiezo con la carrera, estudio como para introducirme al inglés y hacer que sea todo más fluido y bueno, y estaría estudiando allá, sí, Economics. ¿Tenísticamente qué objetivos tenés, qué has visto de la universidad a nivel tenis? Tenísticamente, bueno, busco ir allá y competir mucho, jugar muchos torneos, conocer mucha gente, busco hacer muchos amigos y tener muchos contactos por todas partes y bueno, en la universidad, el team, si bien no vi bien cómo juegan, sino más o menos, y bueno, por lo que vi, juegan bien y son muy sociables, porque, por ejemplo, a mí ya me hicieron, ya me contactaron y me metieron en los grupos de ellos y me han ayudado con muchas cosas, muchos papeles de la universidad, así que re contento. ¿Y acá cómo estás entrenando en estos días antes de viajar? ¿Has intensificado un poco? El hecho de tener a Azul y Olivia, imagino también, digo, por el nivel, ¿ayuda para llegar de la mejor manera? Sí, sí, totalmente, gracias. Por suerte volvieron y estamos entrenando, metiéndole mucho al físico. La idea es ir con un buen físico para no romperme y con un buen nivel tenístico. ¿Cómo te llevas con las canchas rápidas? Bien, por suerte bien. Me acostumbro rápido y me gusta mucho, es muy lindo. ¿Hace cuánto que juegas al tenis para, bueno, tomar esta decisión tan importante? Yo juego desde los ocho años más o menos. Acá en el... empecé en muchos clubes y como a los diez me vine acá y estoy desde los diez acá. Por último, ¿la familia qué dice de este cambio de vida que vas a tener? Muy contento, muy positivo. Me reapoyan y quieren que me vaya sí o sí. Y por suerte mamá me ayuda mucho con los trámites y todo. Y papá siempre está ahí apoyando y bien, bien, por suerte bien.